Bueno, llegó el hijo de Tuto, muchachos. ¡Ey! ¡Ey! Y como hoy del hijo de Tuto, muchachos, amoroso, ¡acá! Y como hoy del hijo de Tuto, muchachos, amoroso, ¡acá! Y como hoy del hijo de Tuto, muchachos, amoroso, ¡acá! Y como hoy del hijo de Tuto, muchachos, amoroso, ¡acá! Y como hoy del hijo de Tuto, muchachos, amoroso, ¡acá! Y como hoy del hijo de Tuto, muchachos, amoroso, ¡acá! Y como hoy del hijo de Tuto, muchachos, amoroso, ¡acá! ¿Cómo te parece, Simón Sánchez, ¡acá! Y como hoy del hijo de Tuto, muchachos, amoroso, ¡acá! Y como hoy del hijo de Tuto, muchachos, ¡acá! Y como hoy del hijo de Tuto, muchachos, ¡acá! Este negocio es para entregar A la diez de la mañana llega el hijo de puta Y saludar Diciendo trabaje amigo Que este negocio es para entregar Que carro bonito Tiene el hijo de puta Que mujer bonita Tiene el hijo de puta Que casa bonita Tiene el hijo de puta Que ropa bonita Tiene el hijo de puta Y se no le conoce un secreto que tiene por ahí Que cuando toma Se le moja la canola Al hijo de puta ¡Suscríbete al canal! De repente se cierran mis ojos y me encuentro en el vacío Una vez abiertos, ella se posa al frente mío Orgullosa de su noble estatura, sus guantes y su pañuelo La mujer de Grecia extravagante se inicia su coqueteo Su exagerado traje de real anchura combinaba con sus ojos de vacío y dulzura Exagerado traje y fúnebres en cantos En cantos de una nada locamente adornada Has venido a turbarme en la fiesta de la vida No temeré ahora a tu fina coquetería Has venido a turbarme en la fiesta de la vida No temeré ahora a tu fina coqueteo Hoy bailé un vals con la muerte Y me enamoré becha locamente Hoy bailé un vals con la muerte Y me enamoré becha locamente No temeré ahora a tu fina coqueteo No temeré ahora a tu fina coqueteo Yo bailé un vals con la muerte No temeré ahora a tu fina coqueteo No es lo que me enamoré becha locamente En cantos de una nada locamente adornada Vienes a turbarme la fiesta de la vida No temeré ahora a tu coquetería No temeré ahora No temeré ahora a tu coquetería No temeré ahora a tu coquetería